¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, el apatosaurus, que se podría decir que es de los megasaurópodos más chicos, por así decirlo, vean nada más, ya pegamos allá, regresamos, lo quitamos, ahora el saurópodo más grande que ha sacado Mattel, el más exagerado que es el drannotus, ahí está, acá lo ponemos, vean nada más el tamaño de esta cosa, del drannotus a comparación del amargasaurus, creo que también se podría quedar a escala, pero no sé por qué Frontier no hizo este molde de amargasaurus con el, ¿cómo se llama?, el de Jurassic World Evolution, hubiese quedado padrísimo, afortunadamente Ludia sí hizo uno con el amargasaurus en el, ¿cómo se llama?, Jurassic World The Game y Jurassic World Alive, que tenemos con el que podría decirse que sería como los más compatibles, que es el ampelosaurus y el amargasaurus, próximamente el vallerasaurus, ahí está, ahora una línea más chica, que sería de los rugilores, al niggersaurus, vean nada más, qué bonito, así como que el, esto se podría decir que es el que le seguiría de escala por ser rugidor, quitamos, y al musaurus, que es el, se podría decir como, prosauropod, y bueno, eso fue todo por el video de hoy, si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse, darle a la campanita para que les notifique cuando seamos un nuevo video, y díganme ustedes si son de esos afortunados en tener esta figura de amargasaurus, o lo van a dejar, o lo dejaron pasar, o les fue difícil conseguirlo, o todavía no lo pueden conseguir, no olviden, dejándolo aquí abajito en los comentarios, les recordamos que tenemos página de Facebook, perfilista, en cuenta de Twitter y de TikTok, para que vayan a seguirnos, y aquí en pantalla les va a aparecer como se pueden encontrar, o si no, acá abajo en la descripción, un enlace a dichas redes sociales, y ya para no hacer más largo este video, eso es ser todo de mi parte, yo soy el Ulises Pool, informando desde Jurassic Toys, y no olviden, si no es Jurassic Park, está extinto, nos vemos en el siguiente video, bye bye. Ay, por fin, condenado, te me hiciste, vea nada más. Ay, por fin tengo uno en mis manos, bueno, bye bye. Ay, por fin, condenado, te me hiciste, vea nada más. Ay, por fin, condenado, te me hiciste, vea nada más. Gracias.